¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y hoy en este nuevo video te traigo un DIY de hacer estas 10 pulseras. Es súper fácil, súper económico. Yo utilicé materiales que tenía en mi casa, como pepitas, cadenas. Realmente sale súper barato si no tienes alguna de estas cosas puedes utilizar, bollares, no sé. Muchas cosas también es como para reutilizar, entonces es súper fácil y vamos a empezar ya. Para esto necesitaremos correita, hilo caucho, una aguja gruesa, dijes y aretes que no uses, pepitas de colores, cadenas, aritos o tachas. Algo para agarrar bien lo que vamos a trenzar. Un plumón, unas tijeras, silicona. Vamos a tomar nuestra cadena y vamos a ir metiendo este hilo caucho por todos los huequitos. Ahora vas a colocar un nudito para que no se salga la cadena, así te va a estar quedando. Y yo en mi caso tengo un aretico, así que lo voy a utilizar como dije. Para esta hice exactamente lo mismo y ahora le voy a colocar otra cadena. La siguiente que hice fue colocarle uno de estos cositos como para sostenerlo en la cadena y este fue nuestro resultado. Para la siguiente necesitamos algo como esto. Yo lo tenía de un collar viejo, pero tú lo puedes conseguir, no sé, quitándoselo a una manilla y amarrándoselo a un hilo caucho. La siguiente también serán unas argollas y una cadena. Y lo que vamos a hacer es coger la cadena, unirla punta a punta y con el hilo caucho la vamos a pasar como por curvitas por toda la cadena. Y te quedará algo así. Ya como no me ha alcanzado, coloqué una argollita y en esa argollita voy a colocar un dije o un aretico. Ahora para esta corredita le voy a colocar todo de atacha y así te va a quedar. Solo le falta que le hagas unos huequitos y ya. Y listo. La verdad es que queda súper bella. Para la siguiente manilla vamos a utilizar nuestras pepitas y vamos a ir colocando punticos donde queremos colocarlas. Luego las vamos a coger. Y vamos a ir cociéndonos súper bien y date cuenta que es súper fuerte a tu correí. Para la siguiente manilla yo tengo aquí una corredita y encontré como una trencita de... como de cuerito. Así que la voy a pegar con silicona, pero en este caso la puedo también cocer. Entonces prefiero cocerla, con eso no se va a caer muy rápido. Para que no se notara que lo cosí, fui colocando el mismo cosito que yo tenía, que me había sobrado. Y lo cosí, pero también lo aseguré con silicona. Hice exactamente lo mismo, pero sí lo pegué nomás con silicona. Si ves que te sobró, vas a recortarlo como un triangulito. Voy a tomar mi hilo caucho y voy a recortarlo de la misma forma y largo de las manillas que ya habíamos hecho. Luego vamos a necesitar estos dos aros y aguja e hilo. Vamos a colocar el arito sobre y vamos a tomar esto como... bueno, vamos a hacer como si estuviéramos bordándolo. Y lo vamos a coser de esta forma cosida. Y vamos a enrollar así, pero tienes que tener mucho cuidado porque como es hilo caucho, se va a estar intentando como desamarrar. Perdón a mis uñas, pero es que no sé, con los taches como que se me fue cayendo el esmalte. Si en la parte donde la cosiste te quedó así todo feo, te recomiendo que como que le enrolles otro pedacito. Yo le cosí un arito y le coloqué otra cadenita. Esto ya es opcional si tú quieres hacerlo. Porque muchas veces ustedes no tienen algunos materiales que yo tengo. Entonces ya es opcional si tú quieres colocarle unos aretes o otras cositas. Miren lo que acabo de hacer. Acabo de meter los dos hilo cauchos dentro de una pepita y las agarré con un nudo, una argolla y una cadena. Ahora lo único que falta es trenzar. Yo le hice un nudo y dejé un poquito de cadena como para graduarlo, ¿sí? Y así te quedará. Para ya darle otro toque voy a agregar esta plumita ya al final de la cadena. Para esta manilla solo vamos a necesitar alguna manilla así vieja que tú tengas y que quieras renovar. Y una cadenita. Yo lo que voy a hacer es coger esta cadenita y la voy a colocar así, de esta forma. Solo uniéndola. Y eso es todo. Ya para nuestra última pulsera vamos a necesitar una corredita y uno trenzadito. Vamos a tomar nuestro marcador y vamos a trazar las líneas o figuras que tú quieras hacer. Yo le hice este diseño tribal. Resulta que como ves muy cortica mi correa le voy a agregar esto para que él lo pueda como ya abrochar. Ya que lo he cosido voy a colocar dos taches, uno acá y otro acá abajo. Y listo. Así quedó. Y listo. Ya solo falta que las regales, que las uses o que las vendas como tú prefieras. Y son súper fáciles y muy bonitas para toda ocasión. Deja en los comentarios qué manilla o qué pulsera te gustó más. Si te gustó muchísimo este video por favor compártelo en tus redes sociales, dale manito arriba, ponlo favoritos. Y no te olvides que si ves este video por primera vez suscríbete a mi canal si te gustó muchísimo. Espero verlos en un nuevo video y los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Y recuerden que mis redes sociales están abajo. Estoy muy agradecida por todos los tutoriales que ustedes han hecho y me han enviado fotos. Prometo subirlas a mi fanpage. Prometido, prometido, prometido. Y los veo en otro video. Chao.